De los 14.1 billones presupuestados para invertir hasta 2015 por la Alcaldía de Medellín, se ejecutaron 2.9 billones este año. El Plan de Desarrollo contempla 86% de los recursos en programas de corte social. Fue un plan concertado con la sociedad. Medellín mantiene el primer lugar como mejor ciudad capital del país en desempeño fiscal y dictamen limpio en el manejo de sus finanzas. Es un tema que nos llena de orgullo y creemos que lo podemos seguir manteniendo. Según la encuesta de Gallup de septiembre, el 54% de los habitantes de la ciudad está informado sobre la gestión de la Alcaldía de Medellín. La meta es llegar a 60%.